Bien, muchas gracias a Carolina y gracias a los demás miembros de este equipo que nos permite llegar a ustedes cada día. Mire, la relación de los Estados Unidos de América con el resto de Latinoamérica ha sido una relación de amor y odio. Durante mucho tiempo Norteamérica entendió que América, el resto de América, era su traspatio, hoy es su traspatio. Y por ende actuó como un gendarme policial y actuó como el hermano mayor o actuó como el papá de todos. Por eso tantas intervenciones, por eso tantas situaciones, por eso tantas negociaciones en la cual, por ejemplo, para que España pudiera irse de Cuba hubo que dejarle a Puerto Rico, a los Estados Unidos y así sucesivamente. A partir de los años 60 hubo un cambio de mentalidad. Ya habíamos venido de la política del beat stick, como llaman, el gran garrote, que era la política que ponía en Latinoamérica, Estados Unidos. Habíamos venido de aquella famosa... La política del beat stick, del gran garrote o del gran palo. Habíamos... Perdón, esa política tuvo su origen en la doctrina Monroe, que dijo América para los americanos. Y los americanos entendieron que eso era una especie de santa decisión y entonces por eso veían al resto de Latinoamérica como su traspatio. Por lo tanto es así que Norteamérica para los americanos no es Norteamérica, es América. Nosotros somos América, según lo que ellos plantean. Ellos no dicen Norteamérica, ellos dicen América. Pero América es toda. Ellos son América del Norte. Nosotros somos América del Sur o América Central o el Caribe americano. Entonces... Pero ellos tienen un criterio. A partir de los años 60 hubo un cambio de mentalidad y se puso de manifiesto la política del buen vecino. Con aquella famosa entidad gubernamental estadounidense que se llamaba Alianza para el Progreso. La Alianza para el Progreso fue un movimiento que puso los Estados Unidos con la finalidad de buscar la manera de pasarle la mano a América con la intención de que América se relajara, el resto de América se relajara frente a Norteamérica. No fue que ellos abandonaron el criterio de que eran el hermano mayor, sino que el hermano mayor entendió que había presionado demasiado y entonces estaba buscando la forma de que América se cambiara. Porque ya en el año 1959, Cuba había producido un cambio importante en la política y en la visión política del Estado con la llegada de los barbudos que bajaron de la Sierra Maestra con Fidel Castro a la cabeza y habían derrocado a Batista, que era el tirano que estaba ahí, que lo había apoyado los propios Estados Unidos. En el año 61, por ejemplo, vino la crisis de los misiles. La crisis en que Nikita Khrushchev, el primer ministro de Rusia, emplazó en Cuba una serie de ojivas nucleares. Y entonces eso provocó un temor, un temor bastante serio de los Estados Unidos y buscaron la forma, lograron de manera diplomática y con presión dentro de esa guerra fría que había, lograron que desmantelaran todo el sistema nuclear en Cuba y Nikita tuvo que llevárselo de nuevo para Rusia. Salieron a la calle los cubanos boceándole a Nikita Khrushchev. Nikita, mariquita, lo que se da no se quita. Sí, porque ya había un pleito abierto entre Cuba y los Estados Unidos que todavía se mantiene. Posteriormente, alianza... Ya quizá no existan los elementos que dieron origen a aquello. No, no. O quizá no, que no existen. No, no, ya no existen, por supuesto que no. Fíjate que China se ha ido metiendo a Latinoamérica de una forma bastante evidente y los norteamericanos no han tenido más que aceptarlo porque China, querramos o no, se ha convertido en una potencia. Hay un libro, El siglo de China, y también China, otro libro, imperial, no imperialista. Es decir, que la política de expansión económica nada que ver con su ideología política y se supone que estamos hablando de China continental, que es la China comunista, pero pareciera más capitalista que todas. China llegará a un momento en que tendrá obligatoriamente que abandonar las posiciones que maneja en el sentido político y tendrá que abrir también políticamente, abrir definitivamente porque... Y aportar. Desde el punto de vista económico, ya China no es una economía comunista, una economía socialista. No. China es una economía capitalista. Y las circunstancias del mundo la han obligado a eso. Y está en eso. Y tendrá que seguir en eso. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es, este recorrido que he dado lo hago por la finalidad de decir que 7.9 millones de dólares van a llegar al Estado Dominicano a través de la USAID, que no es más que un émulo de la Alianza para el Progreso. Ah, te lo iba a decir, que eso fue lo que nos dejaron entonces ya como una entidad que opera dentro, que es un sistema que opera dentro del sistema de Naciones Unidas que no es Estados Unidos. Porque Naciones Unidas es una entidad global que aglutina a 203 países en las cuales allí convergen todo tipo de opinión respecto a la política mundial. Entonces el sistema de Naciones Unidas supone que debe estar en el respaldo de las políticas de respeto. Lo único malo. De respeto a la autodeterminación que son los principios básicos de la formación de las Naciones Unidas. Lo único malo es que la ONU, lamentablemente, es un perro bravo pero amarrado. Bueno, es que la ONU en los últimos tiempos ha permanecido dando muestras de que no es un órgano representativo global, sino de un Estado. Es un perro amarrado porque es el perro bravo que ladra mucho pero está amarrado. Bueno, imagínate qué decirte de la OEA. No, no, porque la OEA es un organismo norteamericano, no americano, norteamericano. Ya con eso explico todo. Pero la ONU tiene otro criterio, tiene otra connotación. Y que debe ser de... Que ladra mucho pero finalmente no puede acceder a nadie. Debe ser, debe ser. Porque, por ejemplo, cuántas veces no se ha propuesto el cese del embargo a Cuba en la ONU. Y nunca la ONU ha aplicado ninguna sanción para Estados Unidos por el asunto del embargo. Lo que pasa es que está sometido al sistema de seguridad mundial y allí los cinco países que permanecen, que son permanentes... El sistema de seguridad de la República Dominicana es parte. Pero, intinerante, porque son 15 países que le permiten estar en la sala por cada año. Imagínate tú, sin opinar. Miren, miren, para ir terminando este comentario, porque ya se nos está echando el tiempo casi encima. Déjenme decirle algo. El tema de los 7.9 millones que llegarán por la OEA son 7.9 millones con la finalidad de aplicarlo a la mejora de la policía. Está bien, bien recibidos sean, 7.5, 7 por 5, 35. Estamos hablando de 350, casi 400 millones de pesos que pudiera muy bien servirle para hacer algo en el tema de la reforma policial. Ahora, la reforma policial no se va a lograr si no se reforma, primero, la mentalidad del individuo que está en la policía. Usted no es un militar. Los militares tienen otra connotación, tienen otra nomenclatura, tienen otra forma de actuar, tienen otra formación, tienen otro criterio de cómo hacer su trabajo y de lo que son. Usted es un civil armado cuya finalidad es mantener el orden. Por eso se llama policía, porque policía significa orden. Su problema es mantener el orden y hacer cumplir la ley. Y para eso se necesita saber interactuar con la sociedad, saber interactuar con el ciudadano. Y para saber interactuar con el ciudadano se necesita formar a un individuo que debe tener un nivel mayor del manejo de la conflictividad social, la conflictividad que se da en el día a día de una nación. Entonces, si no cambiamos la mentalidad de los que se van a quedar en la policía, no vamos a hacer nada. Podemos gastar mil millones de pesos y no vamos a resolver el problema policial. Y si no logramos sacar el entorno que hay, que es el establishment, que es el que maneja, ni siquiera el jefe de la policía. El jefe de la policía no es jefe. El jefe de la policía es una figura. El jefe de la policía es ese establishment que es el que dispone cómo es que las cosas se van a hacer en la policía, independientemente de que el director de la policía o el jefe de la policía diga o haga lo que entienda que debe de hacer. Porque realmente el establishment es el que decide. Señor, muchas gracias.